Llegamos al parque Paseo de improviso Llegamos Llegamos Tomas Llegamos Me salto yo por eso de que estoy grabando. Un tatuaje que tenía hace dos meses, se quita con agua, ¡Ajo! Se quita con alcohol, vamos, vamos a acotar por aquí. Nos vemos luego. Bye, bye. No se complicaran. ¡Chao!